¿Qué? Venga, ¿cómo lo hace? Es que aquí pone X igual a 2 entre logaritmo de 3 ¿Pero por qué? No sé, tú sabrás, tú eres la que ha hecho... Sí, pero ¿y qué lo pone ahí qué? Tú eres la que ha hecho la ESO, en un sistema educativo perfecto ¿Eh? Supuestamente, va todo muy bien Todo va muy bien, los niños aprenden mucho y todo es perfecto ¿Eh? Los profesores son geniales y todo es súper guay Y hacemos graduación y jaja, jiji Tú dirás ¿Qué ha hecho? A ver, es que no entiendo por qué hace esa división ¿Qué división? X igual a... ¿Te sabe las pruebas de los logaritmos, no? Sí Pues... Pero como no pones logaritmo de otro logaritmo de 3, sino que pones 2 entre logaritmos Pues si te sabe las pruebas de los logaritmos te acordarás que cuando había un número en el exponente se podía pasar Delante ¿Vale? Y este 3 cuartos lo mismo Paso el 2 delante Queda menos 2 entre 2 menos 1 Este se resuelve así Espera, 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 espera ¿El qué? ¿Qué ha hecho? X igual a logaritmo de... Menos 2 entre logaritmo de... 1 No, entre 2 Menos 2 entre 2 menos 1 No, de repente no Si logaritmo de X es menos 1 X tiene que ser 10 elevado a menos 1 Y esto no es porque yo lo diga Os vuelvo a repetir Yo uso las propiedades de los logaritmos Vamos a ver Como a mí me enseñaron Con ecuaciones 10 elevado al logaritmo de X igual a 10 elevado a menos 1 10 con logaritmo en base de 10 Simplifique y queda que X es igual a 10 elevado a menos 1 O sea, 1 partido 10 Este es el principio de todas las ecuaciones Que no lo enseñan bien en primero de eso ni en segundo de eso Y de ahí para adelante todo es... Retrasar Y estos dos Pues estos dos son así Para quedarme con el 7 fuera Tengo que hacer logaritmo en base 7 Yo el único principio que me enseñaron Para hacer ecuaciones Es que podía hacer lo mismo en los dos miembros Y eso es lo que hago Hago el logaritmo en base 7 en los dos miembros Esto se simplifica con esto Que no es así Pero como lo intenté explicar Os vais a liar Ya está Ya está ¿Qué? ¿El qué? Me ha dicho que no la quiere El 1 sí ¿El 1 sí qué? Ah, sí Ah, vale Vale, vale Y ahora esto Y me queda que menos x es igual al logaritmo en base 5 de 3 ¡Hala! Esto si quiere lo hace con la calculadora Que se le lo voy a ir más ¿Cómo? No A ver En este Sí, en este sí En este sí En este sí También Pero a mí no me gusta Me gusta demostrar las cosas ¿Venga otro? ¿Otro? ¿Barón?